Nueva semana, nuevo derroche de información relevante y absolutamente demencial. Bienvenidos al micro de la clave. En Ecuador, la estupidez colectiva es bandera de orgullo al parecer. Este muchacho me llena de orgullo. Cuenca, la ciudad amada por tu amigo que usa bufandas y nunca toma café instantáneo, decidió dejar de ser lo más cercano a Zurich que podemos tener e hizo cosplay de Guayaquil. Porque soy muy fanático de los animes, todo eso. En un centro comercial de la ciudad, decenas de jóvenes se aglomeraron para ver y sentir de cerca la grandiosidad de dos espectaculares e imponentes artistas, los tiktokers Kevlex e Ignacia Antonia. Al día de hoy el mole en cuestión está clausurado ya cuando pasó todo y no hay absolutamente nada por hacer. Y esto en un contexto en el que se rumoreaba la fusión de las variantes Delta y Omicron, en una llamada Deltacron. Afortunadamente solo quedará nuestra imaginación, ya que los chipriotas que mencionaron la existencia de esta variante lo hicieron en muestras contaminadas y con muy poca rigurosidad. No obstante, después de ver a todos estos pelados pegaditos en un sitio cerrado para ver un par de tiktokers, probablemente tengamos nuestra propia variante ecuatoriana. Variante que en teoría debería llamarse Pi, porque es la letra que sigue en el alfabeto griego luego de Omicron. Y es bastante acorde, sobre todo en un país donde su sistema de salud vale Pi al cuadrado. ¡Ah caray, soy yo! Igual que el razonamiento del asambleísta cavernícola Diego Ordoñez, quien después de tener un 2021 donde hizo gala de su misoginia, ahora anda mostrando orgulloso su abundancia de materia gris. Pero antes, un poco de contexto. La perfecta de pichincha y modelo de pulseras para pies Paola Pavón, gestionó pruebas PCR baratas para la población. Esto por supuesto no es gratis, sino que le sale el bolsillo de la gente a 4 dólares. Una ganga si comparamos con los precios de los laboratorios privados que promedian los 35 dólares. Pero esto al asambleísta Ordoñez no le hizo nada de gracia, ya que la plata pública en su brillante cerebro debe mandarse a guardar a las reservas internacionales y no usarse para cuidar a la gente. ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Mientras tanto, el camino a un nuevo estado de excepción sigue allanándose cual carretera de la Revolución Ciudadana. Hoy la mesa técnica del municipio de Quito analizó la posibilidad de elevar la alerta para pasar de naranja a roja. Esto desde luego es por el incremento de casos e insistimos, no porque se vienen manifestaciones de trabajadores y maestros el 19 de enero. Y el Pandoris, bueno, está preparando maletas para irse a China. Así lo confirmó su flamante canciller y niño que está dándole explicaciones a su madre por sus malas notas, Juan Carlos Holguín. Según, se va para renegociar la deuda de poco más de 5 mil millones de dólares que aún mantiene Ecuador con China. Pero también se va a tuerquear a los Juegos Olímpicos de Invierno que inician el 9 de febrero en Pekín. Y aquí por supuesto nos dejan preguntas que no nos dejan. ¿Aprenderá el Pandoris a patinar sobre hielo? ¡Soshtetsiva! Se enojará si ahora lo llamamos Taksman Olímpico. ¿Cómo será la Lorenza de Xi Jinping? Lorenza existe. Ya pronto la van a conocer. Y en lo internacional, tremendo revés para el oficialismo en Venezuela. La oposición ganó la gobernación en Barinas, sitio natal de su líder Hugo Chávez. ¡Sos un perro, señor Danger! Y como mayor noticia todavía, el chavismo aceptó la derrota. Su candidato Jorge Arreaza así lo hizo en su cuenta de Twitter y luego medios oficialistas lo confirmaron. Imagínense la paliza que debió ser para que el gobierno de Nicolás el Brillante acepte una derrota con esta facilidad. Porque aquí hay dignidad en esta tierra. Finalmente, van a solicitar certificado de vacunación en las paradas de los buses en Guayaquil. Imagínense ir a las 7 de la mañana a matarse por subirse al bus e ir colgando en la puerta y que el chofer se pida carné. Así lo pidió la alcaldesa y señora enojada porque se le comieron la última porción de flan de coco, Cintia Viteri. Ya quiero ver las puñetizas que se van a armar en esas paradas. Ustedes sí cuídense como puedan y pasen por nuestro patio. Actúen con responsabilidad, traten a todos como si fueras su mamá y... Un abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!